Hola, muy buenas a todos, me alegro. Bienvenidos al lunes. ¡Buenos lunes! Hoy es 12 de noviembre, segundo lunes del mes y además este ya es el quinto programa de nuestra segunda temporada. En la primera, esto lo celebramos con la visita de los géneros a condadosos, pero esta vez vamos a esperarnos a que llegue el abril otra vez para intentar que vengan. De todas formas, no creo que haya problema. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy en la reflexión inicial del programa? Pues debido a una sorprendente redacción que nos han puesto en clase, y sí, estoy en tercero de carrera, he decidido compartir el tema en los dos sitios. Así que hoy toca hablar del amor. ¡Va por ti, Chose! El amor, toda una filosofía. El amor, toda una filosofía. Yo soy ardiente, yo soy morena. Yo soy el símbolo de la pasión. De ansia, de goces, mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti. No. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dichas sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible. Vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. No puedo amarte. Oh, ven, ven tú. ¿Quién no ha pensado, ha leído, ha escuchado o ha escrito algo sobre el amor? Es uno de los temas básicos del ser humano y además es difícil encontrar novela, película o canción en el que no aparezca. Sin darnos cuenta, vivimos totalmente rodeados de amor. Así que, a modo de pregunta y respuesta, los Black Eyed Peas se preguntan dónde está el amor y Becker más o menos contesta que es un sueño, que es un imposible. Yo creo que la respuesta en realidad puede ser mucho más amplia, ya que hay muchos tipos de amor. Pero el primer paso que debemos dar es saber qué es el amor. Y en esto dice Quevedo. Es hielo abrasador, es fuego helado. Es herida que duele y no se siente. Es un soñando bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. Es un ruido que nos da cuidado. Un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente. Un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada. Es dura hasta el postrero paroxismo. Enfermedad que crece y es curada. Este es el niño amor. Este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Es difícil expresarse mejor de lo que lo hizo Quevedo en este poema. El amor en sí es una contradicción. Algo perfectamente capaz de hacerte ser feliz y sufrir a la vez. Yo a veces me siento imbécil cuando estoy en esta situación. Supongo que no soy el único que le pasa. Porque es que si esto nos ocurre es porque no logramos entenderlo. Y cuando no entendemos algo nos sentimos tontos. De todas formas quiero marcar una diferencia. Porque, bueno, por ejemplo, las matemáticas parecen difíciles. Sí, son difíciles de por sí. Por lo tanto ya vas preparado, ¿no? Para si no aciertas, pues te sientes tonto. Pero bueno, son difíciles. Pero el amor aparentemente es tan sencillo que es que sorprende y te sientes totalmente impotente ante esto. Bueno, si es todo tan complicado en el amor es realmente porque nosotros lo queremos así. En vez de ir a lo fácil o incluso a lo difícil. No, es que vamos directamente a lo imposible. Ya lo ha dicho Becker antes y lo dirán. Y lo que es peor, lo harán muchos otros. No podemos elegir de quién nos enamoramos. Tampoco se puede entender bien por qué hemos escogido a esta persona. Tal. No se puede entender. Es imposible. Y digo, escogido entre comillas. Porque, ¿cómo escogemos? Bueno, esto es lo que se llama amor platónico, pero no tiene nada que ver con lo que escribe Platón sobre el tema. Si alguien quiere leerlo, coger el libro que se llama El banquete. Es un poco difícil de entender con esta mentalidad. Pero dice, entre otras cosas, algo como que el amor puro es entre las personas del mismo sexo. Sobre todo si esas dos personas son hombres. Y que las relaciones con mujeres son solo para engendrar hijos. Son un castigo de los dioses. Incluso se puede llegar a leer que las relaciones homosexuales nos hacen más viriles. No podemos perder el tiempo en seguir buscando explicaciones. No las vamos a encontrar. El amor es inexplicable. Cambia constantemente para pillarnos siempre por sorpresa. Esto ocurre, por ejemplo, en el libro El buen amor. Ya que se dice que el buen amor en sí es ambiguo. Pero es ambiguo más que nada porque depende de qué trozo del libro leas. Es una cosa o es otra. Va evolucionando. Vamos, que cambia constantemente como un río. Lo que me gusta más del río es que nunca es igual que ayer. Sus aguas siempre fluyen sin descanso. Si en paz deseo yo vivir un precio de pagar. No saber lo que este río está ocultando. Río abajo lo veré. Sé que río abajo lo veré. Me asomaré. Río abajo lo veré. Lo encontraré. Libre ya por fin. No sé por qué. Algo sueño debe haber. Río abajo esperará. Por mí. Sólo por mí. Nos lanzamos al río y que nos lleve, pero esto no es tan sencillo. El amor no requiere explicación, pero sí que requiere bastante esfuerzo. Estamos pensando todos en el amor de pareja, pero bueno, también podemos pensar en muchos otros tipos de amor y debemos luchar por todas las personas a las que queramos o las perderemos. Si hay algo claro es que el amor no es nada fácil, pero aunque no sea fácil, es imprescindible para la sociedad y existe, es algo como un motor, ¿no? Algo que hace que algo tan complicado como el amor se haga realidad. No se sabe muy bien qué es, pero está la típica metáfora de que de eso se encarga el corazón. Volviendo a los griegos, uno de los mitos del origen del mundo es que el amor, Eros, a ver, para entendernos, Cupido, ya andaba por ahí cuando nacieron los dioses. Por tanto, esa fuerza siempre ha existido y es esa fuerza la que lo mueve todo, la fuerza del corazón. La fuerza que te lleva, que te muda y que te llena, que te arrastra y que te hace con ti a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te liga, es una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace enropezar, te crea confusión. Seguro que es la fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva. No, 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 no. La fuerza del corazón puede con todo y con ella se puede cambiar el mundo, pero como siempre para que funcione y que creer en ella. Si al principio la pregunta era where is the love, donde está el amor, ahora ya sabemos que puede estar en todas partes. No es el que rige el mundo, porque sigue siendo el dinero, pero bueno, con fuerza y unidos podremos ir cambiando algo poco a poco. Hay una canción muy sencilla que simplemente dice, el amor no dice basta, siempre crece, nunca se acaba. Y sobre esto hay un soneto precioso, también de Quevedo, que es probablemente, formalmente, el mejor soneto que se puede haber hecho. Es amor constante más allá de la muerte. Y dice así. ¿Se puede alcanzar el amor verdadero? Bueno, yo creo que sí, al menos yo he tenido esa suerte. Pero parece que con esfuerzo y creyendo en ti se puede llegar muy lejos. Lo que es seguro que es cierto es que solo cuando te sientes amado todo empieza a funcionar. Así que no desperdiciemos la oportunidad de sentirnos queridos y también, por supuesto, creamos a los demás para que esa gente pueda sentir esa experiencia. Es duro, por supuesto, pero es que se dice que amar es perder y perder es ganar. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman, el cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran, ¿qué sucede? Es el amor que pasa. Gustavo Adolfo Becker, Rima 10. Muchas gracias. Hablamos un poquito del tiempo y de las lluvias que ha habido y que se supone que va a haber. Aquí está Javi, Torre Rosa para ello. Muy buenos lunes, Javi. Muy buenas, Carlos. Pues bueno, pues retomando lo que había pasado semanas anteriores, el tiempo está loco, pero loco, loco. Sí. En España, bueno, en la península había estado rodeada durante esta semana por tres borrascas. O sea, si nosotros decimos que el Levante está libre cuando vienen de Poniente, ¿no? Cuando vienen del oeste. No, aquí no. Aquí tenías una por el norte, una por el oeste y otra por el este. O sea, o te entraba por un lado, te entraba por el otro o por el otro. Ha llovido en todas partes. Por eso, y por eso el sábado aquí también no llovió igual que en septiembre esa que fue arrolladora, esa lluvia fue... Sí. Pero estuvo... y además se mantiene porque ha llovido varios días. Sí, prácticamente la semana entera. Sí. Y esta semana próxima, ¿qué va a haber? Pues hasta donde me llegan los modelos matemáticos de las páginas. Más o menos, está claro. Da entender de que va a seguir lloviendo. O sea, parece que entran nuevos frentes fríos y cálidos, bueno, o cluidos como se llaman, que son los que provocan la lluvia, que vienen del frente polar. O sea, se están desprendiendo muchas borrascas del frente polar y están llegando prácticamente a nuestra zona. Y el anticiclón de las Azores está por ahí perdido, estrangulado por las borrascas y no le dejan hacer el efecto que tiene que hacer. Por lo tanto, más lluvia y más frío, se supone, para el tiempo que viene. Sí, porque se ve... si tú ves la borrasca que está cerca de Italia y el anticiclón que está... Toma por culo, por decirlo de una manera. Está todo entrando por la península justo, todo el aire que viene del Ártico y del Polar. O sea, va a venir frío, frío. O sea, están canalizando todo así como un canal para nosotros. Del norte para nosotros. Y puede haber ya las primeras nieves del año en algunas zonas. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Javi. De nada. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Vamos a repasar los días más destacados de estas próximas dos semanas con María Sánchez. Muy buenos lunes, María. Muy buenos lunes, Carlos. Pues mira, yo creo que el día más destacado ya fue el 31 de octubre. Vamos, igualmente es Halloween. Halloween, Halloween. Hombre, y vi que no aprovecho ese día para darse una buena fiesta. Sí, además ha sido noticia, es lo malo, pero bueno. Sí, cierto. Bueno, a pesar de que... Una mala noticia, vaya. Pero, bueno, dejando aparte las malas noticias. Sí. Decir que ese día que todo el mundo se pegó en una buena fiesta, aunque luego da igual como... Bueno, da igual. Acabó ya. Sí. Cada uno como pudo. También fue el día universal del ahorro. Cosa que si te has ido de fiesta, te habrás gastado un dineral, poco habrás ahorrado. Pero bueno. No, y ese día lo celebraría el gobierno. Es como el día de la austeridad. Sí. El ahorro es más de lo mismo, sí. Pero vamos, que nadie le hizo caso. Bueno. Es que era Halloween. Vaya. Y después de la fiesta te encuentras el día 1 de noviembre, día de todos los santos, con ir al cementerio y comida familiar. Con la resaca incluida, vaya. O sea que ese día no da para más. Y nada, seguimos con, por ejemplo, que aquí ya he dudado de la fecha. ¿El día de los bancos? Día de los bancos, sí. Que al final ya no sé qué día es. Vamos a ver, ¿tú tenías puesto ahí que era el día 6? Sí. A ver, es que yo lo que... Discute, discute. Mi, mi, mi... Lo que yo entendí era que San Carlos, que me siento identificado, es el patrón de los bancos, que de eso me han teado este año. San Carlos es el día 4. ¿Vale? 4 de noviembre, toda la vida, vamos. Pero, como caía domingo, los bancos, que son muy pros de por fines lunes... Como trabajan tanto, sí. Y como son muy pros de por fines lunes, querían pasar la fiesta el lunes y disfrutarla también. Claro, el lunes era día 5, pero tú tienes apuntado día 6, entonces ya me has liado. Sí, a lo mejor habrá aquí un fallo técnico o... no sé. No sé, bueno. Vamos a ver, hasta lo que osquila por ahí. Los bancos tienes mucho tiempo para disfrutar, vamos. Sí. Y tanto. Lo he hecho como lo aprovechan. Y nada, sigo, mira, el día 8 de noviembre fue, aparte del día del arquitecto, el día de la juventud. Que vaya, que siendo tantos jóvenes y el futuro del mundo, por decirlo así, no está mal que nos recuerden, no estén en cuenta. Y a los arquitectos también, que se aburren bastante ahora, con el trabajo que hay. Bastante. La verdad que sí. Y nada, el día 10 de noviembre fue el día del dibujante. Que a todos aquellos que nos chiflan dibujar o lo que sea, vamos, no está mal. Eso está bien. A mí como lo que es dibujar, no es que no me chifle, es que no vale la pena. O sea, no vale la pena gastar mi tiempo en dibujar. Eso es desmerecer al dibujo, ¿eh? No, desmerecer a mi dibujo. Ah, bueno, va. Eso ya es cosa de cada uno, ¿eh? Claro. Eso ya y nada. Y avisar que este miércoles es la buena en general, pero más que nada es para todos los estudiantes y todos los profesores una especie de vacaciones en medio de la semana. Más que otra cosa. Listo. Cada uno se lo puede tomar como quiera, desde luego. Ahí están los piquetes, no creo que les haga mucha gracia, pero bueno. Sí. ¿Hay más cosas? Nada más, Carlos. Ha sido un pequeño repaso de lo que ha pasado estas dos últimas semanas. Pues nada, muchísimas gracias y vamos ya a escuchar lo que nos cuenta hoy Raquel López Sánchez. El sentimiento de la pérdida nos hace iguales. Es el dolor que la cera con el recuerdo siempre vivo. La culpa del olvido que atenaza en cada esquina de esta carcajada pequeña, insignificante, vacía. Iguales. En el silencio gris de su perfume y en la soledad de su delantal en la cocinita. Iguales. Porque la lumbre ya no prende como antes. Y el cuerpo se enfría entre los vaivenes de lo que fue, lo que quedaba por ser y no será. Por fin es lunes. Los lunes a las doce de la noche, a las seis de la tarde y a las diez de la noche. Por la felicidad del lunes. Monday, Monday, el mejor día. Y aquí está Martín Rizo con su sección sobre el Twitter. Muy buenas Martín. Hola Carlos, muy buenas. Vamos a empezar hoy con, bueno, haciendo referencia a los días destacados que ha mencionado María antes. Empezamos, bueno, el único día destacado que mencionamos hoy es el de Halloween. Y, bueno, arroba enfurecido, tuiteó el día de Halloween. Este Halloween me voy a disfrazar de Internet Explorer y me voy a pasar por la facultad de informática. Ya veréis que acojone. La verdad es que... Es un disfraz bastante que da miedo. Si a mí ya me acojona los de informática tiene que ser eso terrible. Por cierto, el ruido este, no sé si se oirá ahí, pero bueno, está cayendo una buena. Está cayendo una buena. Está lloviendo eso, da miedo. Sí, también da miedo. ¿Se te ocurre algún disfraz que te dé miedo? Aparte del de Internet Explorer. Aparte del Internet Explorer. Pues... Magias y... No sé, espérate. Cuenta, a ver. Pues te voy a decir que... Frases de la vida, arroba la vida en letras, propone un disfraz. Dicen, Halloween me voy a disfrazar de tenemos que hablar. Eso sí que da miedo. Hombre, es que nos había pensado... ¿Cómo se disfraza a alguien de tenemos que hablar? No lo sé, pero vas por ahí diciendo tenemos que hablar con una tarjeta de tenemos que hablar. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Y claro, la gente que se va apartando... Sí, nadie se te acerca, desde luego. Seguro. Luego, aparte de disfrazar, había gente que quería destacar más, quería destacar menos. En este caso quería destacar más. Arroba, odio mis tweets. Dice, este Halloween me voy a suicidar para ser el alma de la fiesta. Vaya, vaya... Sí, bueno, hay gente para todo. Tux originales. Qué chiste más malo. Venga, sigue. Bueno, dejamos Halloween a un lado. Hace poco, Disney compró Lucasfilm, se apropió de Star Wars. Y los tuiteros no han podido resistir, dar su opinión y mencionar cosas. Arroba don Sergio Alonso, dice, Disney ha comprado Star Wars y va a poner a Chewbacca como princesa para que las portuguesas sepan los mosas que son. Bueno, hay que tener mala leche, pero auténtica mala leche para decir eso, pero bueno, joe. Sí, la verdad es que la hora ha pensado, dice, hombre, si ponemos a la princesa Leia, la verdad es que ya tiene unos pocos años de más, ¿sabes? Ya no... Ahora que no sé cómo irá la edad de los Chewbacca, de Chewbacca y todo esto de su especie, pero bueno, que supongo que para don Sergio Alonso será muy larga. Sí, no, está claro que Chewbacca es un bicho mucho más feo de lo que es cualquier otra criatura que haya salido en cualquier película de Disney, sin duda alguna. Arroba con tilde, bueno, esto es un diálogo, vale, es decir, no tiene, es como, hace referencia a Star Wars, pero no opina sobre Disney y dice, cariño, esta noche te lo voy a hacer al estilo Jedi. ¿Cómo es eso? Por la fuerza. ¡Hala! Bueno, vale. Y le contesta, este, este, el Twitter de esta persona es impronunciable, lo voy a deletrear, arroba, T-H-R-U-L-L-M-I-R, trullmir. Perfecto, sí, sí. Le contesta, arroba con tilde, le dice, cariño, esta noche te lo voy a hacer al estilo Sith. ¿Cómo es eso? Por el lado oscuro. Pero, de verdad. ¿Tienes algo más por ahí? Sí, sí, pero ya no son temas, son tweets cogidos al azar. Genéricos, sí, generales. Genéricos. Sobre, sobre la vida misma. Dice, arroba rugile barra bajate, dice, los niños de hoy en día nunca sabrán lo que disfrutaba antes molestando a tus amigos mandando zumbidos. Claro, dentro de poco Messenger va a cerrar. Ya. La verdad es que pasaba unos ratos increíbles. La verdad es que, sí, a mí me molesta bastante gente. Y luego se enfadaban porque no les respondían y decían, pues si no estoy, o sea, estoy en el baño y me envías un zumbido, ¿te crees que por eso te voy a responder? Estuvieron o no estuvieron, o sea, tú te divertías un montón diciendo, zumbido, zumbido, zumbido. Sí, sí, sí. Estuvieron molestando y de ahí hasta cuando ya te partías de risa y ya no. La verdad es que sí, es un valor que se va a perder para las nuevas generaciones. Ojalá pongan zumbidos en Twitter o alguna cosa. Sí, o en WhatsApp o algo de eso. Es necesario, ¿eh? Yo, esas cosas, ¿cuánto? Yo no me acordaba ya de los zumbidos, madre mía. Yo, mira, ayer Miriam estaba hablando por Messenger y le recordé lo de los zumbidos. Ay, ¿pero se lo recordaste con zumbidos? No, yo no estaba hablando con ella, la vi hablando. Ah, ah, vale. Yo es que ya no uso Messenger. Y para finalizar la sección ya, arroba like trains. I like trains, que seguro que suena de ASL. Sí, me gustan los trenes. Sí. Bueno, dice... Cada día, millones de plantas son asesinadas por vegetarianos. Ayuda a parar esta violencia. Comete un chuletón. La verdad es que sí, o sea, son seres vivos las plantas. Tiene toda la razón del mundo. Y además que con un buey, da para varias personas. Una persona para alimentarse plantas tiene que matar a muchas plantas y con un buey, da para alimentar a varias personas. Yo estoy de acuerdo. O sea, las gallinas entran por las que salen. Totalmente. Bueno, Carlos, ya terminamos hoy. Pues muchísimas gracias, Martín. Y llegamos ya directamente con la noticia friki del programa. Y hoy nos va a traer Aitor Mira. Buenos días, Carlos. Hablamos de la super noticia irrelevante... Uy, no. Me he ido. Céntrate. Céntrate. La noticia friki de la semana. Sí. Ya se me mezclan. La noticia friki de la semana tiene que ver con el mundo del manga. Y es que este fin de semana que viene, creo que es 16, ¿puede ser? Por ejemplo. Sí que es, te lo digo. Ahora tú ves diciéndome. Este fin de semana, 15 y 16, en Murcia se celebra el Gran Salón del Manga de Murcia, obviamente. Evidentemente. Como nombre de este año, un poco cutre, me da vergüenza comentarlo, pero es el Murcia se remanga. Fantástico. Fantástico, precioso. Yo no me lo creía al principio, pero es así. Una maravilla. ¿Qué día de la semana es? El sábado es 17. Es a lo largo del fin de semana. Pues es 16, 17 y 18 suena. Ahí está. Ya tiene mi información. A que lo sepáis, para quien podáis y tal, en Murcia, en algún sitio de Murcia, el Gran Salón del Manga. Y si vas disfrazado, o sea, de cosplay, la entrada es gratuita. ¿Y si no? Si no, 5 euros y medio. Disfrazados todos. Disfrazados todos. Pero a tope, ¿eh? Y la semana siguiente será en Valencia, para quien le pille más cerca. Sí, elegimos Murcia o Valencia. Pues empezamos ya con la tertulia. ¡Gracias! 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 A las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Ya está con nosotros aquí María Sánchez. ¡Buenas, Carlos! Hola de nuevo. Martín Rizo. Hola, otra vez. Y Aitor, ¿está por ahí? Sí, por supuesto. Muy bien. Pues si tenéis alguna fobia favorita o personal vuestra. Favorita, la de las palabras largas, no la entiendo. Esa es que no la he encontrado por aquí, pero bueno, sí, hay una... No recuerdo cómo se llama, no sé qué, súper larga la palabra, una palabra larga que sirve para hablar de la fobia de las palabras largas, es muy absurda. ¿Alguna más tenéis vosotros? Yo es que así, fobia, fobia. ¿No tienes ninguna fobia, ni ninguna fobia así, predilecta? Conocida, no. Yo es que más que favoritas es que no las entiendo. O sea, quiero decir, bueno, antes lo estaba comentando. Hay una fobia que es miedo al agua, no sé si sea hidrofobia o algo así, y otra que es miedo a bañarse. Entonces, claro, yo me quedo, tienes miedo al agua, pero no tienes miedo a bañarte. O tienes miedo a bañarte, pero no tienes miedo al agua. O sea, bueno, es más comprensible, tienes miedo a bañarte. Sí. Pero, claro, miedo al agua, ¿no bebes? Yo supongo que sí, a lo mejor, no sé, no sé. Me iba a decir una barbaridad que si te da miedo al agua, inyectarte el agua o por suero, por... no, es peor. Pero bueno. Por ejemplo, esta... Espérate que la he perdido. Ah, sí, mira. Fobia a la filosofía. Filosofobia. Pero esto se da mucho en bachiller, ¿eh? Yo he visto gente que... Sí, pero podemos relacionarla con otra que es promenofobia, que es miedo al pensamiento, que va todo por ahí. Miedo al pensamiento, miedo a la filosofía. Hay gente que está acojonada, que se ve que... Otra, psicofobia, miedo a la mente. Hay gente que está acojonada, que no quiere saber, que no quiere pensar. Quieren ser vegetales. Para los vegetarianos, son... Claro, comer chuletón. Exactamente. No sé, ¿qué os parece este tipo de fobia, por ejemplo? ¿Tenir a la mente? Sí, cualquiera de las tres. A mí me viene a la mente... A mí me viene a la mente... Me viene a la mente... Un capítulo de Futurama ahora, cuando se le pone a Fry y a esta es una babosa en la cabeza, que los controlan. Es que tener miedo a la mente es complicado. Sí, ya, me imagino. O muy feliz, una de dos. Bueno, he encontrado otra, por ejemplo, citofobia, que tú antes hablabas del miedo al agua. Este es miedo a comer. A la... No... ¿Qué haces? Te entras el pánico cuando te ponen el plato en la mesa o algo y sabes corriendo... A la cocina no entras. No sé, miedo a comer. Anorexia. No. Bolivia. No, 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 es miedo a comer. Es miedo. ¿Tienes miedo de comer? Es miedo a comer. Dios, tenedor cuchillera. Una especie de pánico o algo extraño, no sé. Y a ver si adivináis qué es... Tap... Fero... Tafefobia o tapefobia. Miedo a los tappers. No. Miedo a las tapas. Las tapas. Lo he dicho primero. Esta es un poco de medio taraos, pero en realidad tiene su sentido. Es miedo a ser enterrado vivo. Hombre, tapas. Claro, en un tape. Te ponen un tapa encima, pero... Miedo a los tappers, sí. La tauta es un tapper. Yo... Yo tengo que algún día me encerren en un tape. Pero eso es más bien normal. ¿Quién no tiene miedo a que te enterro vivo? Ya, bueno, pero... Fiesta, ¿no? En el tabú. Fiesta, montas la fiesta tú sola ahí. Triscadeicafobia. Ay, miedo a las triscas. No, miedo a los trisquis. Eso es en Friends. Miedo al número 13, ¿no? Miedo al número 13, sí. Y se llama triscadeicafobia. Eso me la sé. Con las contrapanones. Y luego hay fobias súper bonitas que son fobias a colores. Por ejemplo, xanthofobia, que es miedo al amarillo, por ejemplo. ¿Al qué? Al amarillo. Xanthofobia. Xanthofobia. Xanthofobia con X y con TH. Mucho mejor. Ahora es amarillo de toda la vida. A ver si encuentro... He visto también por ahí al negro y al blanco. Peso ya racismo, ¿eh? Verbofobia. Miedo a los verbos. A las palabras. Miedo a los verbos. ¡Oh, no! Un verbo. A las palabras. No hablas ni escribes ni nada. Miedo a las palabras. Así por lo general. A las palabras. Es jugar al juego de las películas todo el rato, constantemente. Sí, todo con signos. Está bien ni a las palabras, a las palabras solo. Sí, 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 sí. Solamente a las palabras. A las palabras. Es chungo convivir con una persona así, ¿eh? Es raro. Y hay una incógnita ahí. O sea, ¿puede hablar por gestos? Porque los gestos representan palabras. Entonces, ¿tiene miedo a los gestos también? Bueno, yo... ¿Quién regresa? No sé si eso sea... Puede ser la palabra escrita, ¿no? Supongo. Puede ser que se reciba la palabra escrita. La información que tenemos es esa. Tampoco... A ver, supongo que esto no será normal en contras de gente con miedo a las palabras, pero... Y con miedo a las palabras escritas en braille, eso ya sería muy chungo, ¿eh? Te pones a leer... ¡Uy, qué miedo! Hombre, te pueden hacer más daño a las palabras escritas en braille que las palabras en un papel, porque en el braille a lo mejor te puedes cortar y todo pasando el dedo. Ahora entiendo la fobia. Hemos llegado al fondo de la cuestión. Ahora sí, claro, exactamente, es el braille. Bueno, y una última antes de dejar paso a María. Tasofobia. Miedo a sentarse. La cara que habéis puesto cuando lo he dicho así, espectacular, la verdad, o sea... Mira, ahí se imaginaba que la tasofobia era para sentarse. Sí, miedo a sentarse. Pero, ¿y si estás cansado? ¿Te acuestas? Yo no... Tumbarse no cuenta. Tumbarse no, claro. Es una cosa sentarse y otra es tumbarse. Yo supongo que será como Sheldon, que no se puede sentar en un autobús... Ah, cierto, cierto. Digo yo. Es que miedo a sentarse, si vas al colegio, tiene que ser chungo. Todo el día de cagar a la pared. Me lo veo de pie en la silla. Estaba esperando. El rincón de Carmen. Bueno, vamos a dejar un poco estas tonterías para sentarnos de nuevo en cosas serias. Y ahora toca a María Segura entrar con las cosas que necesitaba escuchar. Buenas, Carlos. Muy buenas, María. El poema de esta semana no es exactamente un poema. Tengo que confesarte que lo que ha escrito Raquel tampoco era un poema. Le dije que lo leyera también siendo prosa. Pero bueno. Vale. Se acelta, se acelta, no pasa nada. Muy bien. Pues, bueno, trata de una búsqueda hacia alguna parte. No es exactamente amor, pero también hay mucho. Y sobre todo el miedo, que a veces, como dice Albert Espinosa, puede ser un motor. A veces, siempre, siempre vale la pena abrazarse al miedo, con tal de que no se escape la magia. Por fin, aquí estáis. Os he añorado tanto, aunque ahora volvéis distintas, dispuestas a convertiros en realidad. Palabras, palabras. Ahora seréis caricias. Caricias en el viento. Besos con sal de mar. La noche no me oscurece. Escucho aquella vieja canción. Folios viejos. Aroma a fuego. ¿Qué decías? Descansa y duerme. Lo encontrarás. ¿Y si la noche es quien lo encuentra? ¿Y si...? Volveré a la arena que se lleva un mensaje de cristal. Sé que las horas lo conducen hacia donde estás. Maldigo el tic-tac del reloj. Pero tengo muchas más preguntas que formular. Maldigo el estrecho espacio que hay entre el rosal y el contenedor. No sé muy bien dónde estás. Mandaré cometas con mensajes. Escribiré por sí en el cielo. Me escondiré en minutos. Te buscaré. Y en las sombras que jamás pudieron con tu luz. Buscaré los pasos que llevan tu nombre. Y las sonrisas que derrochaste al dolor. Quizá estés en algún lugar. Pero jamás en ninguna parte. Tengo muchas más preguntas que hacerte. Pero entre todas solo quería decirte. Estoy aquí. Todos estamos bien. ¿Has oído? Por fin estoy aquí. Menuda montaña rusa. Muy chulo. Y has estado bien además que lo expliques para la gente. Porque después de otras experiencias que los pobres no se enteraban. Has estado bien que lo expliques. Bueno, pues me alegro. Muy chulo. Muy chulo. Y por cierto, llevamos 36 minutos de grabación. Y continuamos con nuestra tertulia sobre... Sí. Continuamos con nuestra tertulia sobre las fobias. Por fin es lunes. Con Carlos Segura. Vamos allá. Ay, qué bonita. Espacio-fobia. Supongo que será space-fobia. ¿Al espacio? Al espacio exterior. Ah, vale. Y luego por aquí he encontrado dos que son... Bueno, también está siderofobia, miedo a las estrellas. Siderodromofobia. Que no tiene nada que ver con las estrellas. Que es lo contrario que el... I like trains. Miedo a los trenes. Pero yo había encontrado... ¿Eh? ¿Cómo es el miedo a los trenes? Siderodromofobia. Siderodromofobia. Siderodromofobia, sí. Miedo a los trenes. Sexofobias. Miedo al sexo opuesto. Pero aquí hay una que es... Socerafobia. Miedo a los suegros. Y voy a buscar... Hay otra que es... Penterofobia. Penterafobia, perdón. Que es miedo a la suegra. O sea, se distingue entre si es suegro o suegra la persona a la que tienes miedo. Eso está bien. Tienes que llevar cuidado, la verdad. Si tienes miedo a la pareja, vas a tener dos fobias en una, eso. Hombre, matasuegras no se inventó por nada. Y matasuegros no existe aún. Por lo tanto, supongo que es más común a la suegra que la del suegro. Exacto. Peladofobia. ¿Cómo? Peladofobia. ¿Sin pelos? ¿Tiene miedo a depilarse o algo? A la gente calva. A los calvos. Qué chungo. Miedo a los calvos. ¡Un calvo! Sí. Que por cierto, en cuanto a las noticias irrelevantes, tengo yo una noticia irrelevante sobre calvos también que puede... Perfecto. Un estudio de estos que hay. A ver, ¿qué más encontramos por aquí? Ostra conofobia. Ostras. Ostras con forma de cono. ¿Conos con forma de ostras? A los crustáceos. ¿Ah? Al decir ostras... Bueno, decía antes de los colores. Popirofobia. ¿Popiro? Sí. Popirofobia. Alpúrpura. Muy bien. Alpúrpura. Mini punto. Prosofobia. A la prosa. Al progreso. Jajajajajaja. Jajajajaja. También está... Teronofobia. A los terodáctilos. Al cosquilleo por las plumas. Algo así. Ah, pero eso mola. Concretamente. Cosquilleo por las plumas. Sí. Qué chungo con lo que mola. Luego hay una cosa que no entiendo mucho. Escriptofobia. A escribir. A escribir, pero a escribir en público. Que yo no sé... ¿Cómo, cómo? A escribir en público. O sea, en clase lo vas a pasar más mal. Pero escribir en público, ¿qué significa ponerte delante de un auditorio y ponerte a escribir? Es que escribir nadie te... Como muchos de al lado, ¿sabes? Te puede ver. Por eso. A lo mejor es eso. Escribir con alguien delante. Es mío es técnico, pero en plan... Puede ser, puede ser que sea eso. A lo mejor tienen algo que esconder mientras escriben. No sé, es que a lo mejor no escriben cosas normales. Igual es esta gente que en los exámenes te se pone así para que no te copies y tal. Leucofobia. A los leucocitos. ¿Qué son? Cosas. Pero que es un leucocito. Células. ¿Un glóbulo blanco? Pues eso, la que pasa. Pues es que es miedo al blanco. Por ejemplo... ¿Qué más tenemos por aquí? Macrofobia. Que esto es muy normal. ¿Miedo a los macros? A las esperas largas. ¿A las esperas largas? Sí. O sea, a las esperas de los cazadores. De eso que se quedan esperando aquí. O sea, tú vas a un concierto... Ah, está esperando mucho tiempo alguien. Esas siete horas que estás esperando en la cola, haciendo cola, en la puerta de un concierto antes de entrar, te mueres. Ese hombre se... Exactamente. Aquí hay dos que son contrarias y espero que alguien no tenga las dos. Son medomalacufobia... A los malacatones. Y medortofobia. Son contrarias. ¿Qué significa medo? ¿Qué significa eso? A ver. Solo he entendido fobia. La primera, medomalacufobia, es miedo a perder una erección. ¿Una erección? Erección. Entiendo. Sí, una erección. Y la medortofobia es lo contrario, miedo al pene recto. Están las dos. Para poder elegir. Como alguien tenga las dos, yo no sé qué va a hacer. Pero lo del miedo a perder una erección supongo que es exclusivo del género masculino. Y supongo que el miedo al pene recto es exclusivo del género femenino. ¿No tiene por qué? Bueno, pero... No, no tiene por qué. Pero miedo... Bueno, vale. Sí. Pero puedes tener miedo al tuyo propio, no sé, es extraño. O al de otros. Loc... Hombre, depende de ahí, a veces que asusta. A ver, lokiofobia. A Loki, el hermano de Thor. No, este ya lo había contado antes, así, de estrangis. Miedo a la locura. Miedo al parto. Uy. Ah, pues no. Uy. Miedo al parto. A parir o a que te paran, no lo sé. Pero miedo al parto. No puedes tener miedo a que te paran. ¿Tú qué sabes? Solo te... O sea, te acojonabas ahí. Solo eres de una bella. Te imagínate un niño que dice, yo no salgo. Que no. Que tengo miedo. Imagínate que ahora volvías a nacer. Claro. Eres un hombre nuevo. Que sería lo mismo que el miedo al espacio exterior, cuando eres un bebé, que estás en la barriga. Es el espacio exterior, eso. ¿Eh? Ya podemos eliminar uno de la lista. Hay algunos que se repiten, pero es que tienen muchos nombres así. A ver. Eh... Lebofobia. A la lepra. Lebofobia con V. ¿A la que? A letra. Ah, vale, vale. Me he entendido lepo y yo. No, no. A levitar. Lebofobia. A levitar. A las cosas de izquierdas. A el lado izquierdo, sí. Miedo al lado izquierdo del cuerpo. Ah, es verdad. Y luego estás del derecho también. Es que es un... De extrafobia. Te tengo que ir con una pantalla en tu lado izquierdo ahí, que no me veré nadie. Bueno, luego está la diferencia entre homofobia y hominofobia. ¿O minofobia? O minofobia. Miedo a los hombres. Una cosa es miedo a ser homosexual o al homosexual y otra cosa es miedo a los hombres. O sea... Una cosa. Y si se multiplican las fobias, es decir, por ejemplo, yo tengo fobia a las cosas que están a mi derecha, hay un pene erecto y encima tengo fobia a los homosexuales o no. Y ahí todo encima va de amarillo. O de púrpura. O de púrpura. Un día... Te mueres. Me vista en plan cabrón y te da un infarto aquí. Sí, o sea, eso puede ser mortal para cualquier persona que tenga todas esas fobias. Pienso yo. Piensas bien. Diplofobia. Estaremos terminando ya. A los diplodocus. No. A la diplomacia. A ver, doble. Hola. Hola. O sea, que supongo que es miedo a ir borracho o algo de eso. Con lo divertido que es. Sí, sí, no sé. Cuatro ojos es un insulto grave para él, ¿no? Pues no lo sé. Seguir un insulto rebuscado para él. ¿Sabes qué, hombre? A ver, y al último. El último que puedo encontrar por aquí. Bueno, había varios. Aurorofobia o eosofobia. ¿Eos? Miedo a los osos. Eosofobia. A los osos no. Al amanecer. Es que parece que es eosos. Fobia. Miedo al amanecer. También hay... Bueno, venga. Es que a la película amanecer yo también le tengo miedo. Amanecer parte 2. No sé si está en los mejores cines. Qué sorprendente que está en los mejores. ¿Cómo puede caer tan bajo algo? Euro... Perdona a todos los fans de... Crítica de ella tope. Los muchos fans que hay. Veis que no me hace mucha gracia. Eurotofobia. A los... ¿Qué? ¿Repite? Eurotofobia, ¿no? A los euros. No. Miedo a los órganos genitares femeninos. Para que haya un poco de todo. Porque no sea solo a... A los masculinos. Bueno, porque... Compadre es por el que tenga esta fobia. Me la izquierda. A mí la izquierda y tengo eurotofobia también. O sea, que también voy a morir. Pobrecito. Igual de púrpura. Además, si tienes eurotofobia morirás virgen. Bueno, no tiene por qué. Entonces... Bueno, es verdad. No tiene por qué. No tiene por qué. No, no, porque si tienes miedo a los homosexuales... Ah, bueno. Entonces, ya. Sí, eso es... Vale, chungo. A ver. Solo menos cuarto. Y toca empezar ya con las noticias irrelevantes. Muy buenas, Aitor, de nuevo. Buenos días, Carlos. Buenos lunes. Y empezamos con las noticias irrelevantes. Empezamos. Hoy tengo un cargadito de noticias irrelevantes y las más tontas e insignificantes. Muy bien. Y aquí os leo la primera. Os hablo de Obi. Es el perro salchicha más gordo del mundo. Os preguntaréis. El perro salchicha más gordo del mundo, ¿cuánto puede pesar? ¿Y por qué se le sigue llamando salchicha? Bueno, yo lo llamaría morcilla o chuletón. Sí, sí. Tan grande. Pues vive en Oregón, Estados Unidos. Se llama Obi Dachshun. Mi primera pregunta fue, ¿por qué tiene apellido un perro? Bueno, da igual. Hombre, Obi... 35 quilazos de perro se merecen apellido. Lo que iba a decir es irrelevante ya. Pues eso, 35... Quilazos de perro. Pero es que 35 kilos para un perro salchicha, que son perros pequeños, por lo común. ¿Cuánto pesa ese perro normalmente? No sé. Yo no he tenido un perro salchicha nunca. Sí, sí. 14 kilos, ¿no? Tienes por ahí la información. Y pese a 35, pues pasa como casi el triple. Es una burrada. Lo peor es que la dueña es licenciada en ciencia animal y es técnica veterinaria. Y no tiene por qué tortura a este perro. O sea, que ha hecho pruebas con él. Ese perro ha sido su tesis. Pues probablemente, porque su tesis y su barbacoa postgraduado. Bueno, esta noticia a mí me encanta. Y casi que os voy a leer el titular y no os voy a dar explicaciones. Es ver mujeres desnudas aumenta la inteligencia de los hombres. Ya está. No hace falta más explicación. No lo siento. Paso de noticia. Es que... Es una máxima. Sí, totalmente. Lo dejo como máxima, ¿vale? Sí, sí. Lo máximo del programa es ver mujeres desnudas aumenta la inteligencia de los hombres. Ya sabéis. Pasamos a otra. Bueno, esta es una noticia que a mí me encantó. No sé cómo no me lo he encontrado. Y es que a alguien, un japonés, en una web de subastas, se le ocurrió la genial idea de subastar el planeta Tierra. ¿Ese subasta el planeta Tierra? Así es. Yo subasto la Tierra. Y si alguien me la compra, oye. Yo se la doy. Esto ya es... Claro, ahora, eso es el problema que tienen los chinos con los japoneses, ¿no? Es que claro, si los japoneses se dedican a quedarse el mundo, literalmente, pues normal. Que luego haya conflictos internacionales. En la descripción del objeto se mencionaba que la Tierra fue otorgada a este japonés por Dios. Ahí al plan flipando. Que Dios me la ha dado y la quiero vender, que yo no la necesito. Yo me voy a otro planeta. Hombre, es que es prácticamente la única explicación razonable. Me acuerdo al tío este de que soy el hijo de las estrellas. Sí, sí, sí. Pues esto. La subasta es real, ¿eh? Empezó en 89 centavos de dólar. ¿Maldieron la Tierra por 89 centavos? O sea, el precio inicial. Ya, bueno, pero... Y claro, esto se expandió por la red como dinamita. O sea, es un bidar. A los pocos días alcanzó los 123 millones de dólares. Pero ¿quién es el imbécil que va a pagar 123 millones de dólares por la Tierra cuando... Es mentira. Creo que todavía no se ha cerrado. Lo peor es que el japonés ya ha advertido que el que la gane no se puede retirar. O sea, se se paga y de goma. O sea, advierte a los posibles bromistas que esto es en serio. Que nos jugamos la Tierra, oye. Hay que ganarla. Y luego sea responsable de la Tierra. Claro, claro. Sea el nuevo Dios. Imagínate. Pasamos a otra un tanto extraña. Y es que... Arrestan. Es que claro. Es que es dura. Es dura de introducir. ¿Cómo metes esto? Tal cual. Si es que es la única forma. Dice así. Arrestan a un hombre por tener sexo con una mujer en sus pensamientos. ¿Pero tiene algún tipo de explicación luego para esto de hacerlo razonable o no? A ver, tiene explicación. Lo de razonable es difícil. Vale. Explicación hay. Se trata de Clifford Mabete. Un señor de 27 años que fue a principios de este mes detenido por... O sea, después de ser atrapado practicando un tipo de magia negra llamada Mubobo. No, Mubobobo. Magia negra. A una mujer en una terminal de autobuses en una ciudad de Zimbabue impronunciable. En Zimbabue. O sea, las dos primeras letras son una Z y una V. No se puede pronunciar. Vale. Dice que este acto extraño es un tipo de hechizo vudú que el hombre puede tener relaciones con una mujer usando solo la mente. Sin ningún tipo de contacto físico. Ya. Bueno, ya sí, a ver. Pero sí, lo entendemos, lo cogemos con pinzas, ¿no? Vale. Pues el diario local La Crónica, de Zimbabue, informó a unos agentes de policía que comenzaron a sospechar de Mabete, del hombre este. Después de notar los movimientos del hombre. Todo muy entrecomillado. Los movimientos del hombre. No sabemos a qué se refiere con los movimientos del hombre. A un tío haciendo cosas raras en la calle, ¿vale? Y fue cuando decidió intervenir los policías a la gran imaginación del joven. Ya. Y le cortaron el rollo, vamos. Le cortaron el rollo, claro. No detallaron los movimientos, como bien digo. O sea, no sabemos qué estaba haciendo el hombre. Es que no me lo imagino. Podían haberlo grabado en vídeo o algo. Claro. ¿Cómo mantiene relaciones sexuales mentales? Tiene que ser todo muy raro. Lo peor es que la mujer afirma que sintió algo en sus partes genitales. Entonces ya es muy duro esto. Es que la magia... Lo encerraron por magia negra. Otra. La magia negra. Os paso, quitándole un poco de protagonismo a la sección de Martín, el tuit más retuiteado de la historia. Se dio hace unos días. Todos conocemos que fueron las elecciones en Estados Unidos seguidas internacionalmente. Sí, como para no saberlo. Como para no saberlo, para no enterarse. Pues de aquí salió el tuit más retuiteado de la historia. Y fue de la cuenta de Barack Obama, el For More Years. Supongo que lo conocéis porque lleva ya la friolera de... Ahora mismo, ahora de lunes, lleva 811.000, casi 300.000. Pero ¿cómo es tan mentiroso? ¿Cómo que habla del lunes? Bueno, vale. Y 300.000 favoritos. 300.000 favoritos. ¿Tú te has retuitado esto? Yo no. Yo tampoco. Somos rebeldes. No, y además una curiosidad porque Obama cuando... En su cuenta, cuando escribe los tuits, los firma y pone que es B.O. de Barack Obama. Este tuit no pone Barack Obama. O sea, que ha sido un tío que ha escrito... O sea, un representante Obama lo ha escrito y es el tuit más retuitado de la historia. O sea, muy buen trabajo a este hombre. Buen trabajo de marketing. Le han subido el sueldo. Sí. Seguro. Y ahora os hablamos... Siempre tenemos que decir algo de nuestro querido gordito de Mega Blower. ¿Cierto? Y de su nuevo proyecto Mega. Mega. No sé si conocéis. El 19 de enero, no recuerdo exactamente, se abre oficialmente la web Mega. Que será un servicio de música y de cosas raras, ¿vale? Ya nos enteraremos conforme vayan surgiendo datos. Por ahora podéis visitar una web. Pero tiene un problema. Porque le han cerrado la web incluso antes de abrirla. Esto ya es muy exagerado. Sí, sí. Le han pido manía, ¿eh? Le han pido manía, ya. Pobre gordito de Mega Blower. Resulta que la web era www.me.ga. ¿Vale? Y el Ga viene del gobierno de Gabón. Un país africano. Pues resulta que el país africano le ha dado por ahí y le ha cerrado la cuenta al gordito. Vaya, pues... A Kim Doctor. Bueno, pues ahí ha fallado la estrategia de Kim Doctor. Ya ha fallado un poco porque... Sí, sí. Y lo que mola va a me.ga. Me.ga. Proyecto me.ga. Está guay. Pero bueno, se han cerrado. Ahora abrirá otro. No creo que tenga mucho problema. No creo que si el problema es ese. No creo que haya mucho problema. Así que para el 19 de enero supongo que lo tenemos. Puede poner Mega.com o yo qué sé. Cosas más. Pero es que .com no puede poner. Porque el com... Mega.mega. Mega.mega. Pero en Mega no existe. Pues que lo crees. Anda que no habrá creado cosas el hombre. ¿Qué país se apellida Mega? O sea, se apellida. Se apellida. Bueno, da igual. Otra noticia. Vamos con la mejor noticia para mí de todos los tiempos. Me gustó demasiado. Y es que un ladrón intentó robar en un banco, ¿vale? Sí. O sea, haciéndose invisible. Un truco más impresionante. El cómo lo hizo fue brutal, ¿vale? Se echó zumo de limón por encima. Siempre como lo que hacíamos en el colegio. Que ponemos con tinta de limón y no se ve. Con este hombre pensó. Hostia. Ya está. Ya está. Está la opeta. Voy a robar un banco y nadie se va a enterar. Me imagino el cerebro del hombre abriendo, descubriendo América. Pero cómo se puede ser tan inútil. O sea, es muy fuerte. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es que es absurdo totalmente. El hombre este fue a plena luz del día. Claro, es invisible. Podía robar sin más. Y cuando le pillaron los policías, él no entendía cómo lo habían pillado. Es invisible. Sí. Era invisible. Es que era invisible. Y encima pingoso. Yo no lo habría tocado si fuera policía. Lo peor es que, claro, se hizo pruebas para observar que era invisible. Y él se echaba el limón por encima y sentía fotos. Y no se veía. Obviamente, cuando se echaba el limón, el limón escuece a los ojos. Y la cámara apuntaba para arriba. Y no se veía. Esto es el colmo del colmo, ¿vale? Es muy, muy pavo. Impresionante. O sea, yo, visto esto, visto todo, ¿sabes? Me lo creo. Es el momento de terminar con el programa. Que estamos por todo lo alto. Ahora sí, que estamos, que lo tiramos. Tremendo. Sí, sí. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Ya tenemos la musiquilla. ¿Tenemos la musiquilla? Tenemos la musiquilla. Tenemos la musiquilla. Voy a subirme el volumen para escucharme. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por haber escuchado este programa una vez más. Estamos en el quinto de la segunda temporada. Os recuerdo, ya digo. Porfinerunes.listentomyradio.com Aquí lo podéis escuchar. Y luego, aparte, como siempre, en YouTube. Está en los dos sitios para que lo tengáis, ¿vale? Y quería daros a todos las gracias. Empezamos por Aitor, tú mismo. Muchísimas gracias, Aitor. Hasta la próxima. A ti, Carlos. Hasta la próxima. María Sánchez. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos. Hasta el próximo lunes. Martín. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente programa, Carlos. Y también María Segura. Muchas gracias, Carlos. Y a Carlos Segura, por supuesto, también. Bueno, ya, pero eso es evidente. Y a Javier Toreroza, que no está con nosotros, pero en principio clavar a su parte. Dedicamos esto. El amor. El amor. Con lo bonita que la canción que he dejado al final, y tú me la destrozas. Bueno, pues... Ya digo, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros por despedirme también. Yo solo quería decir que... Dispaséis un feliz lunes. Suele ser hashtag últimamente. Y si no puede ser, pues ya sabéis que mañana ya es martes. Hasta la próxima.